Yo estoy muy contenta con el máster, previamente yo pues tengo hecho cosas de producción porque sí que es verdad que es algo que me gustaba un montón pero me faltaba esa información que sí que me está dando y que me está permitiendo ahora pues ver realmente lo que es la industria audiovisual en lo relativo a la producción pero también a otros ámbitos que creo que es muy interesante para esta profesión y nada pues espero que con todo esto me espere pues un futuro pues que llevo queriendo desde hace mucho tiempo en este ámbito.